¡Suscríbete al canal! Y bueno, el contenido mod también es finito, ¿sabes? No es infinito Y había días que me costaba un montón ver qué traer y la serie fue degenerada un poquito Al final fui también perdiendo un poco las ganas y bueno Ahora traigo un capítulo cada una semana Espero que nos importe, espero que nos moleste, intentaré traerlo más asiduamente Solo que ya no sé muy bien qué hacer, ¿vale? O sea, me subí el archivo de Dead God, subirme otro archivo, no sé si sea igual de interesante para la gente Voy trayendo mods de vez en cuando, como hoy que vamos a ver, tenemos a Aracna Y a Lairup, ¿vale? Quiero mostrar primero a Lairup y otro día os muestro a Aracna, ¿vale? Que está bastante bien, está número uno en la página de mods de Steam Pues eso, traigo personajes, algún que otro juego Juego algún que otro objeto, los desbloqueos de los personajes, de los Tarnis Que van saliendo también poco a poco Y poco más, intentaré traeros lo... Un poquito más a menudo, ¿no? El Isaac Porque, joder, a mí me sigue encantando jugar a este juego Y ya os dije que estoy preparando un evento Bastante guay, que espero poder hacer dentro de poco Quizás, no sé, un mes o algo así Con diferentes claras de contenido En directo y puede estar muy, pero que muy Guay, ¿vale? Así que nada, hoy os voy a mostrar a Lairup Que es un personaje que está bastante guay, me llamó bastante Bastante la atención, no tiene versión Tainted O sea, tiene esto, pero es el mismo personaje El creador del mod ha dicho que está desarrollándolo O sea, objetos, desbloqueos y la versión Tainted, ¿vale? Que será para futuro, ¿cuándo? Pues no lo sé Pero bueno, tenemos a Lairup, que es un personaje muy extraño Que tiene diferentes habilidades, ¿vale? El diseño del personaje está muy chulo ¿Vale? Es muy raro Y tiene habilidades extrañas A ver, lo primero que era, creo que era con la... No, con la E no Uy, wow, ¿cómo se mueve? ¿Qué pasa? Se ha bugueado Vale, creo que era... ¿Cómo eran las habilidades? Es que no recuerdo cómo eran las habilidades Me damos un reset Vale, con la H Ok, aquí está Chief izquierdo Cambiar de forma Vale, en la otra forma Lairup cuando mata Recolecta almas Vale O sea, haces así Cambias de forma Así que está bugueadísimo ¿Qué le pasa? ¿Será solo en esta habitación o será así? Hostia, está ultra bugueada Tiene que ser algún... Alguna modificación, ¿sabes? Tiene que ser algún... ¿Cómo se llama? Algún sprite o algún mod que tengo instalado Que está interfiriendo en este En fin Cambias de forma ¿Vale? Y cuando matas Recolectas almas Y luego esas almas Las utilizas con otra habilidad ¿Vale? Que le ves con el... Bueno, con esto Invocas una cruz ¿Vale? Que esta cruz ataca a los enemigos cercanos Y también gana modificador de tus lágrimas O sea, mejora el daño Tier delay y demás ¿Qué más? Al terreno izquierdo Liberas todas las almas Que tengas ¿Vale? Y haces un montón de daño Para matar bosses está bastante guay ¿Vale? Y luego tienes otra habilidad Que creo que es la más tocha De este personaje Que es esto ¿Vale? Atentos Este personaje tiene un joker Tiene un joker ¿Vale? O sea, en cada piso Puedes utilizar el... Esta habilidad Y te lleva al pacto Demonio o ángel ¿Vale? De forma aleatoria Eh... ¿Por qué se ve tan mal, tío? Se ve muy mal El personaje No sé por qué Pero... Eh, ahora va bien Ah, no Tampoco los cuernos Muy raro, eh Pero bueno Dame bomba, por favor Mejor Perfecto Y esto me lo voy a llevar también Bien No está nada mal Vale Vale, entonces Normal No hacemos nada ¿Vale? Ah, por cierto Tiene una especie de Spoon Bender Las lágrimas van dirigidas ¿Vale? Entonces aquí tenemos menos velocidad de ataque Tenemos menor velocidad de movimiento Pero Como veis Acumulamos unas almas Que luego liberaremos ¿Vale? ¿Lo veis? Tenemos muy poco tier delay Podemos hacer esto Wow Es una locura de personaje, eh Yo creo que está bastante roto Tenemos 29 almas Ya veréis Perdón Tenemos 29 almas Que luego liberaremos Seguramente con el boss Era con el control, ¿verdad? Sí No Con el alterno Vale Uf, gente Me raya mucho Que el personaje esté bugueado Yo creo que es el personaje en sí O es algún mod Que está interfiriendo ¿Vale? Si es así De verdad Os pido perdón No sé cuál es Y de verdad Que ponerme a mirar Que 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 mod es Para quitarlo Y que vaya bien Igual puedo tirarme un rato Así que Espero que nos importe Que el personaje esté Medio bugueadillo ¿Vale? Lo importante es ver Cómo funciona el personaje Y Y eso Que si lo queréis jugar vosotros Os lo dejaré como siempre En el canal de IsaacMods Del Discord Hace tiempo que no publico nada En Discord Hace tiempo que estoy bastante Eh ¿Cómo decirlo? Alejado un poquito De De las redes sociales Menos Twitter Que es la que más utilizo Lo que es Instagram Y Discord Los estoy utilizando Súper poco Y TikTok Menos todavía Uh Que las lágrimas También tienen piercing shots Las lágrimas En esa forma Tienen piercing shots Mmm Eso no es malo Ese trinca está bastante guay Hostia va El personaje es lento De por sí Eh Por lo que veo Vale Vamos a colocar esto Solo puedes colocar Una cruz ¿Verdad? Si Una cruz Por habitación Y esa cruz Os recuerdo Hace el daño De tus lágrimas Si no me equivoco Y pues tiene ese efecto De Jacob's Ladder ¿Vale? Que está Potente Tío A ver Si Una cruz Por habitación Las almas Tienes que gastarlas En este piso Porque en el siguiente Se pierden ¿Vale? Oh Que mal lo he puesto Tío La cruz Ahí no hace nada Bueno Toma Gerier Eres muy malo Pero también soy lento Ah Mirad Nos parece un poco loco El daño de esto Eso ha sido el poder De cuando liberas Todas las lágrimas Las lágrimas Las almas Las libedas Ay Tenía que haber utilizado El No porque quiero ir a por ángeles Prefiero ir a por ángeles Bueno tengo mucha vida Podríamos ir y ver Que hay Bueno ¿Para qué? Si tengo 100% de pacto Podríamos rechazar Este pacto Y luego ir a por 100% con el de ángeles ¿Vale? ¡Ay! Está un poco roto Este personaje En serio Un poquito Creo que está un poquito Roto Eh No puedo llegar ahí ¡Ay! ¡Uf! Cuando cambias de forma El personaje se queda Un momentito Como bugueado Vale Espectacular Igual está un poco roto ¿Eh? ¿Eh? Lo malo es que no No atraviesa obstáculos He puesto eso mal ¿Verdad? He vuelto a poner la cruz mal Soy imbécil Pido perdón Toma Toma Me las he consumido Todas Uh Infamy Que maravilla ¿No? Ah por cierto El personaje Tiene transformaciones Únicas O sea Transformaciones no Trajes Trajes Skins Cuando te coges un objeto ¿Vale? El diseño del personaje Cambia bastante Cuando coges Spooky Por ejemplo Da bastante miedo O sea Que me raya un poco Que vaya Este bugueadísimo ¿Sabes? Cuando caminas Se buguea un montón Ahí estamos Estoy grabando ¿Tengo audio? Si Vale Va a cambiar otra vez de forma Cambio otra vez de forma Para matar a ese Pildorita Algo bueno Ah no puedes tener vida roja ¿Vale? Ni azul tampoco La vida azul Se convierte en negra Y los corazones Se convierten en corazones De hueso O en corazones Negros Vale Así que Ojito Voy a llevar esto Vámonos de aquí Ay Vale Tengo solo 10 almas Igual puedo Wachotear al boss Con 10 almas Si no Pues te planto esto Y hago así Bueno Oh El infamy Chaval Que rico Te mato con las almas De tus propias Moscas Crack Vale Esto me dará Un corazón De hueso De hueso Vale No vamos a entrar ahí Nos vamos Vale Y ahora podemos utilizar Nuestra habilidad especial Curso of the blind En serio Bueno Tenemos planetario En este piso Una de alma El otro Era una mitra Podemos hacer Estos dos ángeles También Si conseguimos bombas Podemos volver ¿Verdad? Podemos volver Incluso A la sala Eso está roto El poder volver Vale Vamos a abrir esto Me parece un personaje Realmente complicado Por la cantidad De mecánicas que tiene No porque sea difícil Porque honestamente No es un personaje difícil Por lo que estoy viendo No es un personaje difícil Pero Tiene muchas mecánicas ¿Verdad? De hecho puedes poner esto aquí Y olvidarte Hombre Apoyar el ataque Con tus lágrimas Mmm Item gratuito Vale Vamos a llevarnos esto Imagino que si Mejoro mi daño Si mejoro mi daño Lo suficiente El obelisco este O lo que sea esto El tótem Será una bestia ¿No? Oh No puedo llegar De ninguna forma Vale Volando Oh Como una bomba Tío Vale Podemos entrar aquí Aunque perdamos esto No importa Hemos perdido rango Por un poquito De delay Bueno Ah El item shop free Vale El trinket Yo sé yo ¿Qué pasa tío? ¿Y por qué salía con un corazón? He flipado por un momento Y decía ¿Por qué tengo que dar un corazón A cambio? Perdón Bueno Worth it yo creo He flipado por medio segundo Voy a cogerlo No sé lo que es Bag of crafting No thank you Sinus infection Muy Muy bueno Vale Uy Ese trinca está guay Tío No sé Llevármelo O volver a por el Luna Eh Luna me gusta tío Pero claro No tengo bombas El daño de Luna Era durante el piso O era para siempre No lo recuerdo Buena Heria Honestamente No recuerdo Si el daño de Luna Era para siempre O era solo durante el piso Tío Va no me acuerdo Me acaba de pasar Lo de que te quedas quieto Por la animación Y te comes la hostia Tío Necesito una bomba Por favor Eh Devil Emperor Que putada Ninguno de los dos me sirve Para nada No He confiado En matarle Antes de que me tocase Una bomba Bien Vale ¿Qué quería hacer yo Con la bomba? Teníamos muchísimas monedas Arriba Pero Nada Vamos a romper aquí Ah No era daño Era tier delay Lo que te daba esto Coño Pensé que era daño Tío Pensé que te daba Daño My bad No hay nada más en la tienda No verdad Voy a comprar esto No sé lo que es Cupón Bien Bien Porque la urna de armas No la voy a acabar utilizando Ah Vale Me lo he consumido entero Toma Bobo Bola de vendas No puedo ir tampoco Al ese Me voy Cero bombas Tío Pero nada Nada de bombas Que putada Vale Tenemos ángel Aquí también Vámonos al ángel A ver si me da algo guapo Pum 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 Creo que está muy cheto Esto del free joker ¿Eh? Vale Creo que está muy roto Eso Pero muy roto He perdido el tier delay ¿Verdad? Ojo He perdido el tier delay Que gané en el piso de arriba Vale Vamos a entrar aquí Podríamos salir con esto Pero Perderíamos el cupón No, gracias Bueno Podríamos utilizarlo Para coger todo eso Pero claro Volver a entrar Y quitarme vida Putada Dios No me motiva Tío El volver a entrar Vale 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 Nice Chicos No me sirve nada De lo que está aquí ¿Verdad? Voy a llegar esto Pues porque sí Porque puedo Eh Hacia abajo Tesoro Bien 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 Tengo bomba Para matar al ángel Debería serlo Tío Lo que quiero es ganar más daño Me gustaría ganar más daño Te he dado un corazón de alma ¿No? Te he dado un corazón azul El El halo de luz ese Y si no recuerdo mal También Ah El luna te daba una habitación secreta extra ¿Verdad? O sea Pasaba a haber dos salas secretas ¿O me estoy equivocando? Ole Creo que no me estoy equivocando Cuidado con la transformación Porque te puedes comer Daño Eh No me vale nada No me vale nada Tío Qué porquería ¿No? Qué porquería El objeto Tío Voy con cinco De damajes Chicos Ahí Vale Coño Había una bomba ahí No la vi por culpa de la cruz Dispara súper rápido Porque tengo bastante Tierra Delay Este personaje Está rotillo Chicos Está rotillo Vale Tengo dos bombas Maravilloso ¿Dónde puede estar la sala secreta? La súper secreta Arriba ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy yendo Coño Soy tonto Vale Supongo que la sala El ángel Se va a abrir sola ¿Verdad? Vamos a matar al ángel Con 69 almas Ah Supongo que el ángel Está aquí ¿Verdad? El ángel La sala súper secreta ¿Qué estoy diciendo? Gracias Vale Vamos a utilizar esto Para matar a este boss Y guardamos las almas Para el ángel ¿Verdad? Como he puesto ese He puesto el totem Ultra mal Tío Oh Daño Gracias Mirad el totem ¿Dónde lo he puesto? Ni siquiera funciona Vale Esto por aquí Totem Ah Estamos rotos Ah Tuve que haber vuelto A coger el demonio La carta Vale No importa Tampoco es el fin del mundo Eh Vámonos No me explotes en la cara Por favor te lo pido Gracias Para 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 ¿Qué haces? Vale Vale Ole, 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 ole Facilito, podríamos utilizar esto de una vez ¿No? ¡Vámonos! Uh, corazón inmaculado Qué locura, ¿no? Bastante loco el corazón inmaculado Buenas, Hered Así se juega, chicos, así se juega Nah, está muy roto el personaje, ¿eh? Fijaos que no utilizo la otra transformación O sea, la transformación normal que es esta La que tienes más tier delay Oye, podría utilizarla Disparo más rápido Disparo más moquetes Realmente no necesito las almas, ¿no? Si voy tan fuerte ¿Qué es esto? Ah, as de diamante Vale Este es el as de diamantes Vale, podemos transformar a muchos enemigos Estos no Pero el totem, tío Es crucial ponerlo siempre Por lo que veo Uh, fruitcake Maravilla Una moneda arriba Bueno, no pasa nada Un godhead por ahí Traviesillo Aquí mismo me dejo de líos Build ahorita nueva Oh, tears down Bueno, no me ha bajado nada ¿O sí? Creo que no Creo que no me ha bajado nada Vale Vale Maravilloso Podemos romper aquí esto Perfecto Perfecto Uh, me gusta todo, tío Vale Puedo llevarme Esto 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 Cupón Bueno Bueno, si consigo recargarlo de nuevo Venimos aquí Esa vela negra Hay que llevársela ¿Vale? Buena Voy a entrar Why not Rango Una píldora dorada Uff No me da buena espina, tío Vale Es que la píldora No, voy a soltar la píldora dorada ¿Vale? ¿Qué pasa? Ah, vale Uff, no sé yo ¿Qué pasa? Sé que el personaje ha pillado Joder Es que voy muy lento, tío Me muevo muy, muy lento Buenas, ayer Primero interpido Ah, me quita tier delay Bueno No mucho, pero Lo suficiente para que me duela Vale Vale, una cosa Aquí De hecho Puedo ir a pactos del demonio También Que tengo con el cupón Un montón de almas aquí ¿Y todo ese dinero? Ah, ¿entonces qué tanto dinero? Vale Vale, fantástico Hacemos así Compramos esto Nos lo quitamos Bad trip Lo dejamos ahí Eh, he soltado el... What? Mi trinket Lo he dejado atrás El de las caquitas Aquí Cuatro de tier delay Fantástico Aquí dos Pero casi diez de daño Ya No sé cuál es el multiplicador Del tótem ¿Vale? No sé si hace el cien por cien De tu daño O hará un porcentaje No tengo ni idea Oh, qué rico Papá Adiós ¿Cómo evito eso? Eh... Vale Vamos a llevarnos esto Maravilloso Absurdamente Perfecto Buena Uh, torno foto Bastante bien Eh... A la... A la Axel ya fui, ¿no? Si no, está el corazón inmaculado ¿Puede ser? A ver Vale, sí Está muy bien el personaje Está roto de cojones Lo de tener un Joker Me parece una locura, tío ¿Es que piso este? El dos, ¿no? Vale Lo siento Pero lo de tener un Joker gratuito Cada... O sea, cuando quieras usarlo Es una barbaridad ¿Qué es esto? The Lovers Mmm... Why not? Vale, vámonos Qué porquería Bueno, podría haber utilizado The Lovers aquí Pero bueno En sala secreta también Es worth it, ¿eh? En sala secreta A ver qué tal sin... Así Sin la forma fea esa ¡Pruh! Voy a cogerlas porque, bueno Porque es gratis, ¿sabes? Así que cosechar almas es muy top, tío The Fool Nice Cosechar almas es bastante top Voy a llevar esto Bien Me lo hacía movimiento Gracias Qué maravilla Es experimental Ha sido muy bueno Esa jeringuilla Ha sido muy, muy worth Vale Es que, tío La habilidad esa ¡Cáncer! Vámonos 0,11 Eh, bien, pero Supongo que tengo ya Casi el tier delay Vale Para, para, para ¡Ahí va! ¿Ha hecho teleport? ¿Es una versión nueva? Sí, ¿no? Vámonos una cosa Eh... Vale Como no puedo cogerlos Pero bueno Los dejo ahí, ¿vale? Ya me servirán Ah ¡Ale! ¿El poder funcionará Contra Boses con armadura Estilo Hash Gritier O Dritir Buena pregunta Vale Eh... Papapapapam Uno más uno Está muy bien eso Experimental Pio Vale Vamos ¡Qué suerte ahí! Espérate, vamos a romper a este tío Oh Mira esto, papá ¡Dios! Vale Eh... Es verdad Volamos, tío No me acordaba ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, nada Vámonos Buena, Heria ¿Qué haces, Heria? Dinero, por favor Vale Vale, mira Hay una batería aquí Pequeñita Pero bueno Vamos a gastar En Keeper's Sack Nos damos esto Esto Hacemos así Keeper's Sack Rotura de item El Keeper's Sack Uh... 0,666 de daño Fantástico Para, 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 para Un segundo Tío, qué habilidad tiene mi familia para llamarme cada vez que estoy grabando Es increíble Vale Es que es increíble Os lo prometo, eh Todos los días Cuando empiezo a grabar Puedo estar 5 horas sin hacer nada Empiezo a grabar Me llama mi padre Otro día mi hermano Otro día mi madre Y es como Bro O sea, tenéis una habilidad ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver, que le he preguntado si es importante Espérate, te llamo en 20 minutos Es para preguntarle algo Pero vale Vale, pues le llamo en 20 minutos Para, 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 para Para, para, para O sea, el totem, perdón Es cara con tu daño y demás Por cierto, porque no se ve sala secreta aquí Ah, porque ya No tiene sala secreta Ya la descubrí, bueno Para, 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 para Vale, compramos esto Compramos esto De moon Bien Uy, la hucha no me la puedo llevar Bueno, pero Puedo llevarme esto Me puedo llevar esto también Otro de moon Fantástico, tío La cuerda esta, tío Vale, si consumo la otra de moon Me llevará la otra Ah, no, ya está ahí La sala secreta Ya encontró las dos secretas Vale No me puedo llevar esto Qué pena, tío Vale, de moon ¿Y esto qué es? De full Hagamos una cosa Un último reroll, ¿vale? Había un mid-ride ahí Pues compramos esto Que es más daño Y ya estaría 11,71 de daño tenemos, eh A ver, entiendo Me pica el pie Entiendo que con 67 almas El pie va a ser Caput ¿No? Vamos a hacer la ruta de abajo ¿Vale? Protosis Infestation es un asco Me dio protosis Voy a transformarme, ¿vale? Creo que con el daño que tengo Prefiero Atacar rápido Sí, estoy muy roto ya Estamos ultra rotos, chicos No estoy cogiendo las monedas De la cuerda de Keeper, eh O sea, me está sudando Tres narices No me deja poner más totems Oye, estoy muy Hombre, es que también el totem Hace mucho daño, tío Qué locura, ¿no? Vale, sabéis que vamos a hacer Delirium, ¿verdad? Hombre, si me lo abren Lo hago Au Si me abren Delirium Voy a hacer Delirium Vamos, ni lo dudéis Me da igual comer daño Madre mía Madre mía, el dinero, tío Madre mía, el dinero Pa, 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 pa Eh, nada Este personaje está roto, eh Eso está roto, chicos Eh Vale, creo que ya no me hace falta Ni poner totems Vamos a ir directo al bot final Buenas, Herior Eres malísimo Hombre, lo que tengo que tener Un poquito cuidado también Porque Me despiste un poco Me pueden matar, eh Que los corazones de hueso No se pueden rellenar Oh Duble corazón negro Vale, aquí tenemos Una sal secreta Eh, ¿dónde está? Aquí abajo, perdón Aquí Tenemos Tier Delay Eh, pocho Ah, espérate que podemos ir aquí Bueno, ahora, ahora vamos Bueno, se puede abrir sola La del demonio Está bien Uh Vía hacia arriba No No voy a utilizar Vía hacia arriba, eh Voy a quedarme con algo de protección Pues Me puedo llevar Voy a llevar el Monster Manual Vale, podemos hacer esto Y ahora sí Perfecto, ¿no? ¡No! El cupón Lo he dejado atrás Ya que se lo utilizo aquí Aunque lo más óptimo Era utilizarlo ahora Al bajar Pero voy tan roto Eh Supongo que es por acá, ¿no? Perdón Pido perdón, ¿vale? Eh No sé qué es esto Health Up Porque Health Up Salía interrogante Vale, por aquí no será, ¿verdad? The Magician invertida Me tengo que haber quedado el cupón, tío Porque ahora voy otra vez para acá Ah, pero es porquería todo, tío Poch Vámonos Eso es lo malo de la Fruitcake, tío Que igual te sale el Piromaniac ese Y te explota en la cara Vale Uy, las caras Uy, qué miedo dan Es un sprite nuevo del boss Creo que es un mod, ¿vale? Que cambia los personajes Los bosses, creo Es un overhaul de esos Madre mía Madre mía Aquí entramos Fierna porquería todo Vamos a Hash, ¿no? Vamos a hacer una limpieza Tremenda Y si para abajo ¿Y no hacia abajo? Sí Y si para abajo Nos sale Delirium Mejor The Carriot Huge Growth Me lo va a llevar Hot Hat Somos inmunes a las explosiones Maravilloso Yo qué sé Nancy Bombs Y aquí vamos a comprarlo Absolutamente todo ¿Vale? Tú, 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 tú ¿Qué es esto? Hierophant Dos corazones de hueso Vaya se han invertido Esto es un joker Duplicar llaves The Emperor Bad Trip Me lo puedo permitir Hay un corazón de hueso aquí ¿Esto qué es? The Hermit invertido ¿Y esto? The Emperor Vale Me va a llevar Huge Growth Y aquí metemos Todo el dinero que podamos Muy bien Pacto del demonio En Hush No me vale nada de esto, tío Vía hacia arriba No me vale nada Diarra explosiva A ver, supongo que El altar Podríamos sacrificar Algo de esto Pero bueno Prefiero no hacerlo La verdad Pa-pam, pa-pam A ver cómo va la vaina Contra Hush Bien, ¿no? Le baja bastante bien la vida Le baja muy bien la vida Ahí va Lo tiro a Parla Eh, el altar de sacrificio Puede funcionar con el Monster Manual O sea, con los seguidores Que consigues con Monster Manual No lo he pensado nunca, eh Bueno Estás pesadito, eh Pa-ram, pa-pam Au Se abre esto, pero Vamos hacia abajo, ¿vale? Si se nos abre Delirion después de Lamp Perfecto Si no, pues What? Presiona Z para continuar ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Este es mi hogar Estoy Estoy atrapado aquí Me It killed me Me matará Me mata Algo así Lo que quieras, ¿no? 60 save ¿Perdón? Vigilante ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué está ocurriendo? ¿Voy como a contrarreloj? Voy a contrarreloj, eh What the? Boss Ah, en boss no hay tiempo Ay, coño El totem Ah, los pisotones No me quitan daño, ¿no? Save ¿Qué ha sido esa cuenta atrás, tío? Qué guapo Ah, que seguimos teniendo cuenta atrás ¿Qué es esto? No sé qué Corpus Rune Have A chance To spawn And No sé qué The berserker Is going to drop Pickups The berserker Is strong Is trying Defeated Ah, ya El ojo de Belial No sé lo que es eso Voy con cuenta atrás Así que Vamos con cuidado, ¿vale? Vale, necesito vida Please Coño, no les vi saltar Casi me caen encima, tío Tempranza invertida Eh, no Eh, tengo un sucubo Nice Bueno, un incubo, perdón O sea, que estoy Estoy gigarroto Ahora mismo ¿Qué es eso? Fragmentos Invencibilidad por 20 segundos ¿Y esto, chicos? Y todas estas What the fuck Me va a llevar al jift, ¿vale? Presiono la invulnerabilidad Que el huge growth De lejos Vamos Oye, ¿y cofres? Por favor Vigilante Supongo que si llega a cero Mueres, ¿no? El personaje Ey, que diseño más chulo En verdad, ¿eh? O sea, cuando se puso a hablar contigo Cuando se puso a hablar conmigo La irup El texto y tal Qué guapo, tío Debería implementar más cosas así De verdad Muy guay Y ese temporizador me gusta, realmente Es justo, ¿eh? Un minuto para hacer la sala Suficiente Qué asco, dita Joder Joder, pero cuántas cartas me sueltan ¿Qué está pasando, tío? Ah, el tonto este Muerte Coño En boss no hay tiempo Lo veis Madre, qué paliza No Qué paliza Le he metido Vale, vámonos a Megasatán Qué locura, tío The tower Eh, ¿puedo atacar con Algith? Sí, ¿verdad? Diría que sí Buenas tardes Boss Ah, qué he hecho, gerir Cuidado Madre, que me voy Madre, que me voy Estamos fuertes, ¿eh? Un poquito Dame Delirium Y me guardo el Algith Para Delirium, ¿eh? Me falta vida Me falta mucha vida Uh Ese Rift Me acaba de salvar Atrayendo las lágrimas Hacia él Ah Muy asqueroso ¡Vamos! Venga, dame Dame Delirium ¡Fuck! Eh, está Muy rota No sé qué pensáis Pero yo creo que el personaje Está demasiado broken Y tampoco iba muy fuerte En cuanto a ítems Cuidado O sea No sé El corazón inmaculado Y Un poco más No sé Iba muy roto En fin Espero que os haya gustado El episodio Eh Dejate un like Si es así Vale, comenta cualquier cosita Y eso Nada Espero que lo hayas disfrutado Está bastante guay Nos vemos Chaito Como Aquí Chao Ha 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 ha